A la luz de la luna, a mi me gusta fumar La vida es solo una, y hay que saberla disfrutar Ojito chiquitito y sonrisa bien grandota, me da chiste cuando el humo flota Y me convierto en gaviador, yo tengo un motor que funciona a vapor De esa planta rica que tiene un buen color y color Verde linda flor, yo te fumo con amor, para mi es un honor De chavar de tus cogollos, y me encanta ver como con mi papel Likey